Estamos iniciando el lanzamiento de un programa de ecoeficiencia institucional. Ecoeficiencia, esa palabra creo que nos dice mucho y nos dice todo a la vez. Vamos a comenzar por la última parte del término, la eficiencia. Todos buscamos ser eficientes en nuestro trabajo, ser eficientes como personas, ser eficientes como ciudadanos, ser eficientes como profesionales. Entonces, esa eficiencia, ese resultado de excelencia, lo tenemos que trasladar a lo que nosotros hacemos aquí en la municipalidad, pero con un cuidado previo. Y ahí viene la primera parte de la palabra, ecoeficiencia. Tenemos que ser eficientes, tener excelencia, pero cuidando nuestro entorno, nuestro mundo en la web de Radioprogramas del Perú. Y encontraba una noticia que dice basura, oportunidad o problema. ¿Ustedes qué cosa creen que es esto? ¿Es una oportunidad o es un problema la basura? A ver, fuerte, fuerte, no escucho. Ah, hay algunos que dicen es un problema, otros dicen es una oportunidad. Es casi como mirar el vaso, medio lleno o medio vacío. Vamos a ver cómo lo queremos mirar. Yo creo, sinceramente, que la basura, lejos de ser un problema, es una oportunidad. En la medida en que nosotros le encontramos un valor, le encontramos algo positivo, le encontramos una enseñanza a lo que hay atrás, y hacemos que las cosas caminen como tienen que caminar. Por ejemplo, aquí en la Municipalidad de Miraflores, nosotros tenemos un programa que se ha iniciado de reciclaje, y ese programa de reciclaje está siendo muy eficiente. Estamos buscando la eficiencia respecto de esa basura que se recoge en esta zona, y que hemos denominado basura, que no es basura. Un poco lo que veíamos acá, basura que no es un problema. ¿No? Eso es lo que estamos queriendo nosotros recoger, estamos encontrándole una finalidad positiva al tema de la basura. Pero, ¿qué hacer en nuestras respectivas posiciones? Definitivamente, cada uno de ustedes tiene una gran responsabilidad y también un gran reto. Hace unos días atrás, y también por esa razón traigo la tablet, para que ustedes la vean, hace unos días atrás habíamos entregado a los miembros del Consejo una tablet, para que todas las decisiones se tomen a través de estas maquinitas, y que lejos ahora de tener que notificar con una ruma así de papeles por 10 personas, que tienen que enviárselos a sus casas, que tienen que llevarles los papeles, hoy en día, simple y llanamente se envía a través del correo electrónico, la notificación con todos los elementos que van a contener las sesiones, o la sesión, para que ya no se tenga que estar enviando papeles a los regidores. ¿Qué hacemos con la tecnología obsoleta? Y vamos desde los teléfonos celulares hasta unas carcasas inmensas que a veces tenemos en nuestras casas de máquinas con los CPUs antiguos, que cuando se vuelven antiguos y ya no funcionan, no sabemos dónde depositarlos. Entonces ahí tenemos otro reto, que es dónde se deposita esos desechos tecnológicos o que provienen de elementos técnicos, que llevarlos a un relleno sanitario podría ser muy negativo. Ustedes se imaginan si botamos nosotros teléfonos celulares, pilas, baterías de autos, computadoras, impresoras antiguas, a un contenedor normal y que viene un camión y se los lleva normalmente a un relleno sanitario, a cualquiera de los rellenos sanitarios que hay en Lima. ¿Cuántos años va a demorar, si es que demora en biodegradarse eso? Y mi reflexión con la gente, porque a veces me junto con los profesores, oiga, usted se da cuenta de lo que significa ese papel que se ha caído, que se le ha escapado, que lo ha tirado a veces deliberadamente, y la gente no tiene conciencia, pero detrás de eso hay todo un tema, hay gente que tiene que limpiar, eso se tiene que recoger, se tiene que disponer, tiene que degradarse, en fin, entonces hay que generar siempre esa conciencia que es muy importante. Hace unos días atrás nos visitaban, y no me dejará mentir, Ana María Gotuso, que estaba en la reunión de los miércoles, donde el alcalde recibe a los vecinos, vinieron tres niñas de un colegio a hacer preguntas referidas al tema ambiental. Y una de las preguntas que nos dijeron, o nos hicieron, fue, ¿dónde disponen los papeles en desuso? Entonces, gracias a Dios, todos nosotros tenemos unos dispensadores, ¿no es cierto? Que además no son dispensadores ni de madera, ni de plástico, son de cartón, y un cartón biodegradable fácilmente. Entonces, les mostramos a las niñas que nosotros nos preocupamos también por cosas tan simples como poder saber dónde se desechan los papeles que ya están en desuso. Eso es tener una visión ecoeficiente de las cosas que nos corresponden como personas que trabajamos dentro de una institución como es la Municipalidad de Miraflores. De esta manera, pues, les doy la bienvenida, que este sea un espacio provechoso para ustedes. Yo me voy a tener que retirar porque tengo otras actividades en el camino, pero voy a dejar a esta ilustre mesa, con nuestros ilustres visitantes también, quienes van a conducir esta preciada actividad. Muchas gracias y saquen el máximo de provecho. El programa de coeficiencia institucional está basado en el Decreto Supremo 009-2009 del Ministerio del Ambiente, en el cual propone unas medidas de coeficiencia para la actividad en el sector público. Consiste en producir más con menos recursos, permitiendo un ahorro en el gasto público, además de reducir impactos negativos al ambiente. El objetivo principal es implementar medidas de coeficiencia con el fin de disminuir el gasto público, mejorando la economía del municipio y contribuyendo con el cuidado del ambiente y con la mitigación de los efectos del cambio climático. Tenemos también algunos otros objetivos específicos que pueden ser identificar cuáles serían las mejores tecnologías para implementarlas en el tema de ahorro de la energía. También promover programas de sensibilización y concientización a los trabajadores, así como generar directivas internas para poder llegar a obtener las medidas que este programa demanda. El programa está basado en cuatro pasos fundamentales, muy prácticos. El primero es la elaboración de disposiciones y normativas internas, las cuales ya se han dado en base a la directiva número 001 del 2011 por Gerencia Municipal. La segunda fase es la línea de base que hemos implementado en base a la recopilación de datos existentes en los años anteriores, para poder tener una idea de cómo estamos comenzando. La tercera fase ya es el plan de coeficiencia en sí mismo, que tiene dos etapas. La primera es la sensibilización y concientización del personal, que es la fase importante para poder entender para qué es este programa. Y el segundo es la implementación ya de las medidas en detalle. El cuarto punto, tendríamos ya el monitoreo de indicadores de desempeño ambiental, que va a ser una evaluación ya en un tiempo determinado para saber, comparando con la línea de base, cómo hemos progresado en este tema. ¿Qué resultados esperamos? Primero, que todos los trabajadores, nosotros, nos sensibilicemos y nos involucremos en este programa. De tal manera que vamos a generar realmente un ahorro en el gasto, así como acciones a favor del planeta. Finalmente, una de las consecuencias más importantes va a ser incrementar la imagen institucional de la Municipalidad de Miraflores. Este programa está basado en el cambio de actitud, básicamente, que puede tener cada uno de nosotros con respecto al consumo responsable día a día. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia, lo dijo Winston Churchill. Hagamos que esto sea posible. Muchas gracias. ¿Para qué se implementan las medidas de coeficiencia, entonces? ¿Qué son? Son acciones, en todo caso, que nos van a permitir generar ahorro en el sector público. ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este ahorro, pues bueno, sea utilizado posteriormente en programas sociales, por ejemplo. ¿No? ¿Cierto? Puede ser una alternativa. Pero en todo caso, desde el año 2009, que se vienen implementando las medidas de coeficiencia, y que por ende vienen también reportando las instituciones a nivel nacional, sus índices o indicadores de coeficiencia, sea en residuos sólidos, combustible, energía eléctrica, agua, al Ministerio del Ambiente. Lo vienen haciendo de manera mensual. Y para mí es un orgullo que Miraflores, ya mediante la directiva número 001, que han formado su comité, el mismo que está empezando con esta gran labor. Como les decía, coeficiencia en todo caso es producir más, contaminando menos. ¿Cierto? Ya lo dijo el señor alcalde. Ser eficientes, llegar a la excelencia como persona, como ciudadano, como padre, como madre, en todos los aspectos, siendo amigable con el ambiente. A ver, si he mencionado, siendo padre, siendo madre, siendo ciudadano, ustedes, bueno, todos utilizamos una serie de insumos para limpieza en el hogar. ¿Cierto? Ustedes sabían que con una macetita de hierbabuena ya se van las moscas y sabían que la cáscara del pepino aleja a dos kilómetros, por así decirlo, a las hormigas, las hormigas detestan el pepino, por ejemplo. Entonces, es una manera de ser ecoeficientes amigables con el ambiente. Pepino verdura, el pepino de ensalada. Es una manera de ser eficientes con el ambiente, ¿cierto? ¿No? Entonces, usar menos recursos, menos energía, esto va a hacer que sea positivo para garantizar la sostenibilidad, positivo para la institución, reducción de costos de operación, por ejemplo, y que va a generar estos bienes y servicios, van a ser a precios competitivos, satisfacciones de necesidades, elevar la calidad de vida de la población. ¿Qué hacíamos cuando ya terminábamos de dar uso a algún objeto, producto? ¡Pah! Eliminábamos. Ahora no. Ahora ya no se elimina. Antes de eliminarlo, lo pensamos dos, tres veces. Porque primero, por ejemplo, en el caso de un papel, ahora ya tenemos que utilizarlo por ambas caras. Y solamente de impresión cuando ya es un documento para su revisión, digamos así, ya para la revisión del inmediato superior. Porque antes de ello, lo pasamos electrónicamente para dar las siguientes observaciones o sugerencias, ¿cierto? Y ahora solamente se hace la impresión final incluido en la impresión final, el uso del logotipo institucional. Salvo también sean documentos y mediante directiva de secretaría general de cada institución. Entonces, se reduce, perdón, se rehusa, se reduce, se rehusa, por ende, se recicla. ¿No? Y solamente pasan a disposición final lo que ya no es realmente necesario. Siguiente. Hay que romper la inercia, dicen, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, qué tanto ya son las cuatro de la tarde! Y ya he escuchado varias veces que dicen, o tres y cuarenta y dos, que dicen ecoeficiencia, ecoeficiencia, me han sacado de mi trabajo, tengo que hacer tantos documentos importantes, me está esperando un informe, mi jefe ya me está viendo chueco, que no sé qué y que no sé cuánto. ¡Ah! Hay que romper esa inercia. Pues lamentablemente solo tenemos un planeta, pues. No tenemos dos, tres, cuatro ahí en donde podemos mantener nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, ponernos a pensar qué es lo único, lo único que tenemos ahí. ¿Qué hacer? Acá él nos explicó, ya, de qué manera él ayuda al planeta, por ejemplo. Mantenerse informado, ¿no? Por eso una acción ha sido del área que preside el arquitecto Eduardo, por ejemplo, este programa de ecoeficiencia. Mantenerse informado de las nuevas tendencias tecnológicas. El Ministerio del Ambiente, mediante el decreto supremo, y ya lo mencionó también el arquitecto, se reportan puntos a evaluar para indicadores, por ejemplo, como el tema de agua, energía, papel, cartucho de tinta, al mes, cuántos han gastado, cuántas, digamos, cuántos cartuchos, cuántos tóner han gastado. El último día de cada mes realizan este reporte de estas instituciones. Generación de residuos sólidos, básicamente papel, cartón, vidrio, plástico, cartuchos de tinta, tóner, aluminio, y otros que considere la institución. Hay que estar viendo en cada lado de una oficina cómo aprovechar esta oportunidad. Si una vitrina, un estante, está tapando la ventana, bueno, disponerla a otro lugar y ahí hacer una apertura. Por ejemplo, las paredes también, en las oficinas deben de estar pintadas con colores claros, generalmente blanco, para que pueda también de este modo rebotar la luz clara. ¿Qué debo hacer? En cuanto a las luces, aprovechar la luz natural, apagarlas si el ambiente quedó vacío, preguntarse siempre, ¿es necesario toda esta iluminación? Siempre hacerse esa preguntita y a veces las respuestas nos pueden hacer cambiar de actitud. Por ejemplo, el uso de luz natural. Mira, vemos una, allá al fondo vemos unas oficinas con unos ventanales amplios y también tienen pues esas bloquetas de vidrio, ¿no? Imaginemos una oficina ahí. También ya no se utiliza pues una pared o un drywall que impide el paso de la luz, ¿no? Bloquetas. Por ejemplo, el traga luces traslúcidos, puertas, particiones transparentes, bloques de vidrio, paredes pintadas o con losas claras también, lámparas iluminarias, florecientes de batería de cinco, de ocho, balastros electrónicos y también otro detalle, a veces ponen unas baterías de luces que digamos, digamos que eso sea un ambiente, ¿no? Y ponen una batería de luces que están conectadas, por ejemplo, una batería de luces de siete luminarias, unos tres, digamos acá unos nueve y que solamente se prenden con un interruptor y que yo estoy al fondo allá y nadie más y que para que esta persona, yo, realice mi trabajo tiene que estar prendida toda la batería. No, es bueno independizarlas, ¿no? Por ejemplo, que cada uno tenga su interruptor y así cuando yo me quede a trabajar más horas, entonces, pues, solamente prendo la batería que me corresponde y ya no estoy afectando al resto, ¿no? Otras porque lo conectan todavía con el pasadizo, ¿no? Las baterías de luces y ahí no somos ecoeficientes, por ejemplo. Para usar las PCs, por ejemplo, ¿ustedes sabían que una computadora es como encender un foco de 100 watts? Ojo, ojo que cuando yo pregunté ¿quiénes apagan la PC para ir a almorzar? Hubieron tres, cuatro. Cuando pregunté ¿quiénes apagan el monitor? Hubieron por redondeo diez personas. El resto y saber que una computadora es como encender un foco de 100 watts, ¡auch! ¿no? ¡auch! Por ejemplo, programar la PC para suspensión. Piense y planifique el trabajo que va a hacer. Es automáticamente uno llega, se sienta, prende y después ¿qué hago? ¿qué me tocaba hacer? ¿qué era primero el informe? ¿cuál es de prioridad? ¿cuál era? Ay, no, contestar a la PCM, no, eso lo hago mañana. Ah, no, sí, mi rendición de cuentas. ¿y a cuánto tiempo ha pasado? Ok, ya me... Ah, tengo que llamar a tal, ah, tengo que coordinar con tal gobierno local. Y ya pasó cuántos días. Fácil, una hora, hora y media, ¿no? Entonces, usar internet también para cosas útiles, no para frivolidades, ¿no? Ahí ya, después se cuentan qué cosas han chateado. Después, al comprar una computadora, que la eficiencia sea la prioridad. Ustedes quieren comprar una computadora, pues deben de primero dar la prioridad de que esta computadora sea eficiente y que se busque, por ejemplo, las etiquetas de Energy Stand, las que son amigables con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, al interrumpir su trabajo también, apague por lo menos el monitor, que es como apagar un foco de 60 watts. Optar por las laptops, consume cinco veces menos electricidad que las PCs de escritorio. Y además, pues, solamente prenderla si la vas a usar. Si no la vas a usar, no la prendas. Usar estos servidores eléctricos es como encender 12 focos de 100 watts a más. ¡Auch! También. Después no va a haber uniformes, pues, para fiestas patrias. ¿No? Programas de ayuda social. Las fotocopiadoras, del mismo modo. ¿No? Tenerlas en stand-by. ¿Cuánto es su consumo aproximado? Y en funcionamiento, miren. ¿No? En algunos modelos se deberá activar la función ahorro de energía. Por ejemplo, en el ministerio tenemos estas fotocopiadoras con ahorro de energía. Están colocadas en lugares ventilados también. Evaluar la utilidad de lo que se va a fotocopiar. Así como se dice, imprima este documento solo si es necesario, igualito, fotocopie también el documento solo si es necesario. ¿No? De ser factible, implementar horarios o turnos para su uso también. Uso de papel, evitar impresiones innecesarias, aprovechar los medios electromagnéticos, papel reciclado, antes de imprimir, revisar en pista previa, reuso de papel, esas cositas que también ustedes seguramente han estado realizando. Con respecto a residuos sólidos, compras públicas sostenibles, las compras verdes, por ejemplo, rechazar, siempre productos con mucho empaque, minimizar productos individuales, segregación para reuso de disposición vía empresas autorizadas, por ejemplo, acá tienen un programa con fundades, me dicen, para el tema de los papeles, eso es una buena acción y también disponerla o contactar con las empresas que están vigentes y autorizadas por digesa. Circuitos de reciclaje, por ejemplo, estos son los tachos que se tienen en el ministerio, papel, segregación, plástico, metales, residuos, en fin, y el personal de limpieza está sensibilizado para poder disponer según su color. Esta es la norma técnica realizada por Indecopia en donde se le da el color característico a cada residuo según su origen. Siguiente. Y en nuestras manos, que cambiando los baños interminables por la ducha, esas duchas que uno abre la ducha y la sierra cuando recién ya se va, terminó todo, ¿no? no. Entonces, abrirla, remojón, cerrarla, jabonarse, abrirla, enjuagarse y cerrarla. Así, yo sé que hace frío, pero es necesario. En conclusión, no desperdiciar la energía. El agua, los materiales y generar menos residuos es también una manera de ser ecoeficiente. Señores, y no podemos llegar a ser ecoeficientes siendo trabajadores ecoeficientes en el sector público si no empezamos desde nuestras casas, ¿no? Y, bien, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido una, una, un tiempo de aprendizaje y los empleados públicos daremos el ejemplo. Muchas gracias. Cuando Lima recién en sus albores estaba empezando, había pocos habitantes. las pinturas de Pancho Fierro ven como los aguateros llevaban hacia las casas aguas en cántaros, en asémilas, mulas, y ahí no había problema porque había poca cantidad de agua, poca cantidad de gente. Pero más o menos para el año 1935 ya Lima tenía más o menos tres millones de habitantes y ya teníamos problemas de agua, sobre todo en las épocas de estiaje. Comenzamos a utilizar los excedentes de lluvias que se van para la selva, ahí acumularlos en lagunas artificiales, lagunas naturales, algunos embalses y luego a través de acueductos y túneles traerlo a la laguna Marcapomacocha y de ahí también inyectarlo al río Rímac a través del río Santa Eulalia. Esa obra también costó millones y millones de dólares y también su mantenimiento otra cantidad de dinero. Para el año 2006 con este programa de agua para todos hemos tenido que buscar nuevas fuentes porque ya el agua no alcanza para Lima. Dar agua a Lima no es simple, no es fácil, no es encauzar el río y llevarlos a sus casas. Ha tenido que ya no es la naturaleza la que interviene sino la mano del hombre para hacer obras de ingeniería, obras de arte de ingeniería para poder tener agua todo el año. Y por el lado de la napa freática de las aguas subterráneas, nosotros en todo el área de Lima tenemos instalado 500 pozos. Y por ahí viene otro problema. de los 500 pozos 250 se nos han secado y se nos vienen secando los pozos. La napa freática se viene deprimiendo. Antes empezábamos con pozos de 50 metros de profundidad, ahora ya estamos en los 250 metros de profundidad porque hay un uso indiscriminado de la napa freática y tenemos dificultades ahí. CEDAPAL está haciendo todo un proyecto que se llama la recarga del acuífero, es inyectar agua superficiales por los pozos secos, aguas arriba y luego recogerla por los pozos en actividad, aguas abajo. Cuando nuestros ingenieros van a hacer obras de agua y desagüe en cualquier población, primero ven qué población hay y luego lo proyectan a 50 años y con esa población nosotros hacemos todas las obras de agua, las redes, los artefactos sanitarios que tiene todas las redes y nosotros tenemos, decimos que a cada persona le debemos dotar diario de 200 litros, para cada persona, desde el más chiquito hasta el mayor, 200 litros. Un metro cúbico de agua es mil litros, la dotación que le acabo de narrar es 200 litros, o sea, en un metro cúbico habrían cinco dotaciones, ¿no es cierto? Si Cedapal produce dos millones de metros cúbicos de agua, lo multiplicamos por cinco, Cedapal produce agua para 10 millones de habitantes todos los días, Lima tiene ocho millones y medio, casi nueve, menos y no nos alcanza el agua. Y cada vez que ponemos medidores en todas las áreas geográficas, encontramos reclamos por todos lados, porque hay consumo de 200 soles, 500 soles, mil soles, mil 500 soles y a los trabajadores nos dicen de todo. Pero desde el año 1970 cuando ponemos medidores, encontramos la siguiente estadística. A cada usuario que va a reclamar por exceso de facturación desde esa época, nosotros le enviamos un inspector a su casa para que vea en qué artefacto sanitario hay fugas, porque los grandes consumos se refieren más a fugas, poco menos a los desperdicios, pero más es a las fugas. ¿Y cuál es la estadística del año 1970? La estadística del año 1970 es la siguiente, el 90% de los usuarios que reclaman por exceso de facturación tienen fuga de agua y los inodoros. 5% cisternas y tanques elevados, 3% caños y duchas, 1% en las tuberías empotradas y el otro 1% en la caja del medidor. Esa es la estadística del año 1970. ¿Cuál es la estadística del año 2010? La misma, 90% de los que reclaman por exceso de facturación fuga de agua y los inodoros, 5% cisternas y tanques elevados, 3% en caños y duchas, 1% en tuberías empotradas y 1% en la caja del medidor. En 40 años no hemos cambiado nada. Mucha gente piensa que una vez que se instalan las redes de agua y desagüe, eso va a durar para toda la vida y no hacen ni siquiera un mínimo de mantenimiento. Que en las figuras que vamos a ver que son un poco jocosas, pero pueden ayudar un poco a visualizar lo que está pasando en Lima. Casi en todo Lima es lo que está pasando ahí. No hay que tener el caño abierto, si no se llena agua en un vaso de agua, se cierra el caño, se cepilla los 5 minutos que dicen los odontolos, vertical, horizontalmente, y después de los 5 minutos con el vaso de agua se enjuagan, hicieron una buena higiene bucal y consumieron poca agua. En el inodoro solamente sirve para evacuar las heces y la orina, nada más. Cuando vamos a lavar los servicios, todos los excedentes de la comida a la coladera y de la coladera a la basura, nada de excedente de comida deben ir a los desagües, nada de eso. Cuando lavamos las ollas, los arroces, le echamos un poco de agua, cerramos el caño, revolvemos a la coladera y de la coladera a la basura, igualito que los guisos, se remueve a la coladera. Nada de comida debe entrar a los desagües, porque los desagües viven las ratas y si nosotros le enviamos comida a las ratas, lo que hacemos es alimentar las ratas y cuando están saludables las ratas, se multiplican como ratas. A veces también vemos que la fregona, que lavan con la fregona y este agua lo descartan a veces en los inodoros. Hay mucha gente que no, pero hay mucha gente que sí, esa agua hay que descartarla en el lavadero de ropa porque tiene su rejilla que atrapa los sólidos y luego esos sólidos a la basura. Y esos 100 litros alcanza hasta para regar un jardín por aspersión, no por inundación, sino por aspersión. Para finalizar, porque el tiempo es corto, quiero explicarles lo siguiente. Esto de explicarles, enseñarles a usar el agua y el desagüe nos ha traído bastante provecho, sobre todo en las zonas periféricas. Por ejemplo, en la zona periférica hemos reducido los atoros en el 50% y hemos reducido las fugas de agua que también conllevan un pago excesivo en los recibos casi al mínimo. Hay horas puntas para el uso del agua, ¿no es cierto? 12 del día, 8 de la mañana, 6 de la mañana, horas puntas. Y en las horas puntas los desagües deben estar un poco colmados. Nosotros trabajamos a canal, pero deben estar colmados. Sin embargo, todas las horas del día, las 24 del día, los desagües están colmados. Significa que hay mucha fuga de agua y sobre todo por los artefactos sanitarios donde se pierde el agua. Porque ojalá otros municipios también nos inviten a eso, porque lo que queremos es llegar directamente a la conciencia de todos los vecinos, sobre todo en las zonas consolidadas donde no hay una organización. De repente, la Junta de Vecinales podría ayudarnos ahí, ¿no? Y nosotros estamos listos para venir cuantas veces ustedes nos llamen, no solamente con este tema, sino también con el tema de la facturación, el tema de la medición, cuántos temas hay que las amas de casa y los mismos funcionarios de las empresas del Estado podrían conocer y podrían ayudarnos en esta tarea de tener agua, que Lima tenga agua y Lima tenga un buen ambiente y tenga buenas playas, que tenga un ambiente saludable, sin atoros, sin aniegos. Esa es la labor y eso es lo que queremos nosotros hacer. Por miles de años, los seres humanos hemos actuado como si los recursos de la Tierra fuesen inagotables y los hemos explotado indiscriminadamente. Algunos daños son irreversibles, pero eso no significa que todavía no podamos cambiar y mejorarlo. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental en este cambio. Recordemos, la Tierra es nuestra única casa. cuidémosla todos juntos. Hazle un regalo al ambiente en este día y todos los días del año. Aprende a valorarlo, no desperdicies el agua, ahorra la energía, no tires la basura en cualquier lugar y cuida los ecosistemas donde viven las plantas y los animales con los cuales compartimos este planeta. Se trata del planeta, se trata de ti. Nosotros, en la vida diaria estamos acostumbrados a tener una vida como la tiene este señor que ven ustedes aquí. Este señor vive en su casa y está lleno de comodidades y aplica lo que ya se conoce como el click, que con solo un dedito y un click ya tiene de todo. Un click en el interruptor tiene luz, un click en el control tiene el televisor. un click tiene en el microondas, un click en la licuadora, la batidora, la lavadora y todo es con un dedito y con el click. Pero todo eso lo hacen bajo el supuesto de que la energía siempre está disponible. Pero yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué pasaría si este señor que está aquí un buen día aquí le cortan? Si le cortan aquí, el señor pierde todas sus comodidades. Eso puede ocurrir por dos cosas. La primera, se olvidó de pagar la facturación. y eso es remediable. Junta su plata, va a la empresa, paga y restituye todas sus comodidades. ¿No es cierto? Tiene su calidad de vida. Pero, ¿qué pasa si es que un día va con su dinero y dice, señores, yo estoy al día en mis pagos y no entiendo por qué me han cortado la electricidad? Y la empresa le dice, señor, lo siento, no le puedo dar electricidad. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Cómo que no hay? Yo tengo un contrato, es mi derecho, yo estoy al día. Sí, señor, pero no hay. ¿Que me voy a quejar? Quejese. Pero me quejo y le meto a juicio. No hay. Pero que entienda que no hay. Por favor, entienda, no hay. ¿De dónde le voy a dar si no hay? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Van a perder toda su calidad de vida. Esto va a crear una tremenda incomodidad, inseguridad, una serie de deficiencias que nos va a hacer la vida insoportable. No vamos a tener refrigeración, no vamos a tener iluminación, no hay alumbrado público, eso va contra la seguridad de las personas. No tendremos cine, no tendremos refrigeración, no podemos ir a los malls. Imagínense ustedes por un momento toda la cantidad de problemas que se nos vendrían encima. Y por último, hasta contra nuestra salud. Porque como ya lo han escuchado en la exposición anterior, los pozos están a 150 metros y trabajan con bombas. ¿Y con qué trabajan? Con electricidad. y si no hay electricidad, no va a haber agua. Y si no gana, no hay alimentos. Y si no hay alimentos, ¿qué hago? Si no hay trabajo, ¿qué hago? Protesto. Deviene en problemas sociales. Alguien me va a decir, uy, este señor es un terrorista, venía a asustarnos. Señores, se los recuerdo, ya hemos pasado eso. en la década del 70 comenzó la primera crisis energética mundial y nosotros vivimos también parte de eso años después. Veo personas de edad y no me dejarán mentir que en aquella época los automóviles para que puedan circular tenían que tener unos círculos de color rojo o blanco y azul para que circulen ciertos días de la semana. ¿Recuerdan? Sin ir muy lejos la época del terrorismo. Dinamitaban las torres, se caían las torres de alta tensión y habían apagones. Para que los comercios y las industrias puedan funcionar tenían que comprar grupos electrógenos y nosotros pasábamos por las calles con tremenda bulla y bastante humo de contaminación de los grupos electrógenos. Ahora último, en el año 94 el gobierno preveía que iba a haber falta de electricidad para el año 95 y se vio obligado a crear un programa de ahorro de energía. ¿Bien? La siguiente, por favor. Acá está lo que les digo, los problemas económicos. Estos problemas económicos en el sector productivo ¿qué hacen? Incrementan los costos de producción. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que comprar un grupo electrógeno. Esa ya es una inversión, es un gasto. Pero no queda ahí para que funcione, tiene que comprar combustible y eso es todos los días. Por lo tanto, si tiene más gasto, hay más costos de producción. Disminuyen sus ganancias. Es menos competitivo. Por lo tanto, tiene menores ventas. Y lo único que va a hacer es la forma más rápida de evitar costos, despedir gente. Al despedir gente se crean los problemas sociales. Falta de empleo, despido masivo, protestas sociales. Muy bien. Qué feo panorama. Pero, la pregunta es, eso fue en el pasado. ¿Cómo estamos ahora? En contraste a las posiciones del presidente gobierno, Herrera Descalzi, el actual ministro, precisó que los apagones se iniciarían el segundo semestre de este año. Ya no se habla de 2012, de 2013. Ya se habla de ahora. generando desabastecimiento debido a los nuevos proyectos mineros del norte y del sur del país, que son los que más están sufriendo ahora. La siguiente. 18 de agosto. ¿Qué pasó? El gobierno tomó medidas bastante drásticas, se compró y se sigue comprando energía al Ecuador y ha autorizado a la línea de transmisión a sobrecargarse. y con eso solucionó parcialmente el problema. ¿Por qué? Porque ocurrió, y César Butrón lo dice, el presidente del COES, que ocurrió un problema en una turbina de Duke Energy en Chimbote y al haberse malogrado esto, han tenido que realizar cortes de energía a pesar de que se está comprando el Ecuador. Esos cortes son en el norte. Recapitulo y les pregunto, ¿estamos bien? ¿Qué va a pasar con sus comodidades? ¿Qué podemos hacer al respecto nosotros? ¿Somos parte del problema? ¿Podemos ser parte de la solución? ¿Qué tanto sabemos nosotros de este problema? La siguiente. Primero, no sabemos ahorita qué hacer, recién nos enteramos y es un poco que nos incomodamos porque a nadie nos gustaría que nos corten la electricidad. Estoy seguro que ya se sienten incómodos. Ojo, no van a ver novela, no van a ver fútbol, no van a ver nada. Van a tener que acostarse con velas. Bien, la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es buscar información para saber dónde está el problema. y esa información la encontramos en el Balance Nacional de Energía del Ministerio de Energía y Minas del año 2009. ¿Por qué 2009? Porque el del 2010 todavía no está listo. Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, que el sector industrial 26%, pesquería 0.8%, minero metalúrgico 25%, agropecuario 1.8%. Pero si juntamos los consumos finales de energía eléctrica residencial, comercial y público, eso hace el 45.1%. Es decir, casi la mitad es consumida por nosotros, por el sector comercial y por el Estado. En otras palabras, con esto estamos diciendo que nosotros somos parte del problema. Somos altos consumidores. por eso pongo ahí, ahí está la municipalidad de Miraflores y por supuesto nuestras casas. La siguiente, por favor. Pero para poder saber cuál es el problema tenemos que saber qué cosa es la energía eléctrica y cómo llega a nosotros. O sea, tenemos que enterarnos del problema porque si no lo dominamos no podemos saber qué vamos a hacer. Y podemos decir, asegurar que la electricidad es como cualquier producto, un par de zapatos, un tarro de leche, cualquiera. se produce, se transporta, se distribuye, llega a las tiendas y ahí recién llega a nuestro hogar. Lo siguiente. En el caso de la electricidad entonces hay generación, hay transmisión, distribución y finalmente llega el usuario. Pero en todo este proceso en cada una de las partes hay diferentes empresas. Cada empresa tiene su logística, tiene su personal, tiene su equipamiento. Todo eso tiene un costo. ¿Quién lo paga? Nosotros. Los usuarios tenemos que pagar todo eso, inclusive darles su ganancia. ¿De acuerdo? Ojo con esto, nosotros lo pagamos. Eso que nos está cobrando Ecuador también lo pagamos nosotros. Ya comenzamos a pagar y por eso han subido las tarifas. Y ojalá que se detenga para que no sigan subiendo. la siguiente. En el caso de la generación eléctrica y acá ya vamos a entrar en el tema. Hay muchas cosas que ustedes lo ven por los diarios, por las noticias, pero ni importancia le da, pero van a ver cómo influyen nuestras vidas. La central de generación eléctrica es donde se genera esta electricidad y las que están en rojo, las hidroeléctricas y las térmicas son las que existen en el país. Las otras existen en otros lugares del planeta pero no en el país, acá. La nuclear, yo creo que ya la saben, bastante se hablaba de Chernobyl, bastante se hablaba ahora con esto del tsunami en el Japón, en fin, aquí solamente tenemos un reactor para fines de investigación. En cuanto a las centrales eólicas, se ha hecho ya la segunda subasta de energías renovables, el próximo año entran dos centrales eólicas, pero todavía van a entrar entre julio y diciembre del 2012, eso quiere decir que no son solución en este momento. El problema es ahora y esas centrales van a entrar en el 2012. En cuanto a las geotérmicas, se utiliza la energía de los volcanes, nosotros tenemos volcanes, pero estamos a nivel de estudio, es muy costosa, tenemos el recurso, pero no tenemos ni la plata ni la tecnología. En cuanto a las centrales fotovoltaicas, también hay dos centrales que se van a hacer en Arequipa y en Tacna, pero también van a entrar en el 2012, o sea, todavía no están listas. Bueno, las centrales mareomotrices, antes de esto, todas las formas de producir electricidad aquí, nosotros como país somos la envidia del mundo entero, porque tenemos los recursos, tenemos más de tres mil kilómetros de litoral en donde podemos poner cantidades enormes de centrales eólicas, donde podemos utilizar la fuerza de las olas y de las mareas. Lamentablemente hay desconocimiento, lamentablemente no tenemos la tecnología y tampoco tenemos el dinero. Yo creo que básicamente es una cuestión de conocimiento, porque cuando la gente se entera, cuando los que toman decisiones saben de la existencia de esto y ven que realmente es positivo, estoy seguro que tomarían la decisión y lo harían. Lamentablemente no lo conocen. La siguiente. La central hidroeléctrica, si alguien conoce Moyopampa en Chosica, alguien conoce Guampaní, podrán ver ustedes, esa es una central hidroeléctrica. Y esta central hidroeléctrica es la base de nuestro sistema, porque a Dios gracias tenemos los Andes, tenemos grandes alturas y hay caídas de agua. Lo que se hace es que la naturaleza en este caso nos ayuda. El sol calienta el mar, evapora el agua, el viento se lleva las nubes hasta las zonas frías, en las zonas frías llueve, se junta en lagunas, nacen los ríos o se depositan bajo la forma de hielo en los glaciares. Lo único que hacemos nosotros es colocar una represa y luego una tubería y estas alturas, en el caso del Mantaro, 1.100 metros de altura, más de un kilómetro. La fuerza del agua al caer aquí abajo golpea las paletas de una turbina, esta turbina mueve un generador y se produce la electricidad. La siguiente, veamos lo siguiente. Este tipo de centrales tiene un tiempo de maduración entre 10, 20, 25 y hasta 30 años. ¿Sangabán? Casi 30 años. Igual la central del Mantaro, con calor se genera electricidad. ¿Dónde están ubicadas? En Chilca. ¿Por qué? Porque ahí llega el gas de camisea. Pero veamos, acá está la turbina, este es el generador. Las paletas de estas turbinas ya no se mueven con agua, sino con vapor de agua. ¿Y ese vapor de dónde sale? Sale de este caldero. Entra el agua líquida, se le pone fuego, sale el vapor, mueve la turbina, este es el generador y se produce la electricidad. El agua se condensa, se convierte nuevamente en líquido, mediante una bomba se vuelve a meter al caldero, un circuito cerrado del agua. Pero, para que funcione este caldero tiene que haber acá combustión y para que combustione se necesita carbón, gas, petróleo o leña y cualquiera de ellos tiene un costo. Por lo tanto, la electricidad que se produce acá es mucho más cara. Pero hay un problema adicional, que esta combustión de acá, ¿qué produce? contaminación. La siguiente, por favor. En conclusión, una central termoeléctrica puede ser muy buena, pero esta central tiene un periodo de maduración de uno o dos años, se instalan rápidamente, pero su electricidad es más costosa. ¿Por qué? Porque los insumos cuestan. Y el mayor problema es que es contaminante, está contaminando el medio ambiente. Por esas razones, estas centrales funcionan adicionalmente. ¿A cuáles? A las hidroeléctricas. ¿Qué consejos les podemos dar para ahorrar energía tanto en la municipalidad como en el hogar? La siguiente. Hay dos formas de poder hacerlo. Uno, sustitución de equipos y otro, cambio de hábitos. En sustitución de equipos, les digo, a ver, pongámonos unos 10, 15, 20 años atrás, nuestros abuelitos tenían esos televisores grandazos de tres tubos que ustedes lo prendían y tenían que esperar media hora que caliente para que salga la imagen. ¿Sí? Muy bien. Hoy día somos eléctricos, rápidos, todos los queremos ya. No me ha puesto el dedo y ya quiere que esté la pantalla. ¿Cómo se logró eso? Con cambios tecnológicos. Hoy en día van ustedes un LCD, un televisor LED, apenas lo tocan, plic, ya está la pantalla. Pero ese televisor antiguo consumía 400 vatios. Es obsoleto, antiguo. Es como que estuvieran prendiendo cuatro focos de 100 vatios. En cambio, el LED ahora le consume 70 vatios. Entonces, se están ahorrando. ¿Cuánto? 330 vatios. Pero tienen que hacer una inversión, botar el obsoleto, el viejo, y comprar uno nuevo. Eso es sustitución de equipos. La refrigeradora de mi abuelita hasta ahora la tengo, pero la tengo como un monumento. Era moraveco, las paredes son así de anchas, un tremendo compresor. Es un monstruo que consume energía, pero bárbaro. Hoy no. Hoy hay modernas que consumen la cuarta o quinta parte. Entonces, eso es sustitución de equipos. La otra forma es cambiar de hábitos. Eso lo tenemos acá. Nosotros tenemos muy mal hábito de consumo de energía eléctrica. Entonces, tenemos que cambiar y para eso vienen los consejos. Si no hay mucha presión de agua, entonces ya no va a caer en forma de gotas, sino va a caer en forma de chorro. Y cuando cae en forma de chorro, es como que si fuera un conductor eléctrico que le está conectando la cabeza y se está yendo a tierra a través de su cuerpo. En otras palabras, los iré a visitar al cementerio del ángel. Por favor, su seguridad está primero. La siguiente. Esto. Estos servidores, si es de marca y si tiene resistencia blindada, cómprenlo, úsenlo. Pero si no es de marca y tiene resistencia expuesta, no se les ocurra meter la cuchara porque van a salir electrocutados. Esto es algo muy común que se ve en los edificios sobre todo del sector público. A ver, yo llego, estamos en invierno, quiero tomar una tacita de café, pongo yo mi hervidor eléctrico, litro y medio de agua. Hierve litro y medio, me sirvo una tacita pequeña, ya estoy calientito, me voy. A las 10 de la mañana me da algo de sueño, cansancio, regreso. Esa agua se enfrió, la vuelvo a conectar y la misma agua la vuelvo a calentar para volver a tomar otra tacita. Y si más tarde se me antoja, voy a hacer lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calentando la misma agua tres veces. Lo ideal es esto, en la primera oportunidad hago hervir el agua, lo pongo en un termo. La siguiente vez ya no tengo que regresar, saco del termo. ¿Para qué calentar tanta agua también si necesito solamente un poquito? Esas son formas de ahorrar, sin embargo, no lo hacen. Estoy cansado de decirlo en los edificios públicos que esta es una práctica común. Es más, he visto, he visto, lo he comprobado, que el hervidor lo ponen y la lonchera la ponen ahí para que con el vapor del agua se caliente. Bueno, la siguiente. Señores, todos los artefactos que ustedes vayan a comprar deberían tener una etiqueta. Ustedes deben exigirla, porque con esa etiqueta ustedes van a saber si el aparato que están comprando es eficiente o no es eficiente, si consume mucho o consume poco. Si ustedes compran un artefacto que indique como acá, la A, en la A, quiere decir entonces que este aparato sí es eficiente. De repente es más caro, va a ser más caro, pero durante toda su vida de operación le va a ahorrar. pero si ustedes compran un aparato que esté acá en G, ese aparato es ineficiente, va a ser más barato, pero durante su vida le va a consumir más energía. Entonces, esta es una forma de saber si el aparato que ustedes compran es o no es eficiente. Lo único que tienen que hacer es elegir, perdón, exigir que exista esta tarjeta, esta etiqueta para que ustedes puedan saber los niveles de consumo. Esta etiqueta pertenece, por ejemplo, a un foco orador que le dice que tiene 1.350 lúmenes, consume 20 vatios y que dura 8.000 horas. Si ustedes no tienen la información no pueden tomar decisión, pues. Lamentablemente la ley acá es muy permisible. La ley no impide el ingreso de este tipo de artefactos que sean de baja calidad, sino que dice que vengan todos, pero vamos a darle la información a los usuarios para que ellos elijan, para que ellos decidan. No es como en México. En México dicen tú no cumples la norma, no entras. Acá somos más democráticos, pero lo que falta es educación. Que ustedes estén enterados cuáles son sus derechos. Siguiente. Hay una regla de oro en eficiencia energética y dice que la energía que no se consume es la energía que no se paga y que no contamina el ambiente. Ahorremos la energía que en este momento nos hace falta para darle energía a otros peruanos que no la tienen. Señores, muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Nosotros ya estamos trabajando en Lima Metropolitana desde hace 20 años. Nuestra principal misión es la de todo lo relacionado con la población con discapacidad. Estamos abocados a todo nivel desde el tema de lo que son niños, adolescentes y adultos, sobre todo las personas de bajos recursos. Nosotros tenemos diferentes actividades, diferentes ejes de desarrollo. Nos dividimos en seis etapas principalmente. La siguiente, por favor. Ustedes no sé si saben que Fundades su principal función son las casas hogares, que es Nuevo Futuro. ellos están en seis casas hogares. Los niños llegan a nosotros a través de INAVIF. Estos niños tienen la peculiaridad que Fundades acepta niños con discapacidad. Los tenemos en custodia hasta que puedan ser dados en adopción. Aparte de estos hogares, nosotros podemos acoger a estos niños con discapacidad porque tenemos el área de la Asociación para la Rehabilitación Infantil Excepcional ARIE, que también son seis centros que están tanto en el cono norte como el cono sur. Otra área en la que también estamos abocados y desarrollamos el tema de inserción laboral. Nosotros tenemos censados en Lima Metropolitana a una gran cantidad de población con discapacidad de tal manera que le podemos dar información, bolsas de trabajo. Podemos informarle, porque nosotros en Fundades somos un link, un vínculo, un vínculo entre lo que es la sociedad civil, las empresas, con las personas con discapacidad. Entonces, podemos de repente informar de alguna empresa que tenga el apoyo, la buena disposición de dar trabajo a personas con que tengan algún nivel de discapacidad. También damos talleres. Todo esto es para que las personas puedan reinsertarse satisfactoriamente. Otra área en la que nos desarrollamos es el área de deporte. Ya hemos desarrollado dos olimpiadas para especiales muy exitosas. Otros residuos se van a otros fines que no son el reino sanitario como por ejemplo los botaderos informales, los ríos, se contaminan el agua, o son quemados, se contaminan el aire. Y las personas que trabajan con esto informalmente ponen en riesgo muy seriamente su salud. La siguiente, por favor. Frente a toda esta problemática de tratar de entender qué es basura y qué no, hay una campaña mundial que hace muchos años ya está viéndose en muchas partes y el Perú a través del Ministerio del Medio Ambiente la hemos acogido, se llama Reduce, Reusa y Recicla. Entendemos por reducir todo el tema de lo que es, por ejemplo, el tema de papel que es puntualmente lo que nos llama a esta charla, por ejemplo, el tema de cómo reducimos, no imprimiendo, ¿no? Otras formas de reducir el papel. No se nos ocurre. Bueno, otra forma podría ser también el de reusar. Una vez que yo ya reduje la manera de utilizar el papel, la tengo que reusar. La puedo usar por una segunda cara, puedo hacer un bloc de notas, puedo dárselo inclusive a mis hijos para que hayan manualidades. En mis hijos no tienen por qué hacer manualidades con papeles de primer uso, pueden hacerlo con papel de segundo uso. El tema es darle una segunda vida al material y no utilizar el papel de primera vez, ¿no? Y finalmente cuando ya el papel lo reduje mi uso y lo reusé, ya finalmente puedo reciclarlo. La siguiente. ¿Y cómo es que reciclo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo es que reciclo? La manera más fácil de reciclar y ahora que lo tenemos acá en la municipalidad es a través de los pequeños contenedores que tenemos que son, no se los habrán visto, son de cartón, ¿no? Están distribuidos en varias de sus oficinas muy cerca de ustedes y también están los contenedores azules grandes que sé que están acá en el primer piso he visto uno y en el edificio Tarata, tanto en el edificio Tarata como acá en el palacio municipal he visto los dos grandes, ¿no? La idea es que esos contenedores de cartón puedan ser trasladados los residuos, lo del papel, a estos grandes contenedores, ¿no? Bueno, y un poco resumiendo todo lo que he estado hablando, el tema de lo que son el reciclaje, las razones principales por las cuales reciclamos es ayudamos a disminuir la contaminación de agua y aire, ¿por qué? Porque el tema de todo lo que es la industria del papel genera una gran cantidad de contaminación, generamos puestos formales de trabajo, todo el tema del que es reciclaje es bastante la cantidad de puestos de trabajo genera, luego, por cada tonelada de papel que se recicla se ahorran cinco árboles, se reduce la presión de los rellenos sanitarios, ¿por qué? Porque ese papel en vez de irse al relleno sanitario se vuelve a rehusar y se recicla, es una de las formas más sencillas de combatir el calentamiento global por lo que escuché en el anterior expositor, ya estaba bastante clara esta área, luego, conservamos los recursos naturales, el tema de la tala de los árboles, luego, tirar papel a la basura es desperdiciar material para hacer productos nuevos, da tiempo al planeta para reforestarse, es una de las más interesantes, ¿no? Porque un árbol, ¿cuánto tiempo demora finalmente en ser un árbol adulto? Dos, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Y yo le doy tiempo a este árbol, a este bosque de crecer, más o menos para que tengan una idea de la velocidad con que se talan los árboles, la industria papelera en el mundo necesita más o menos la extensión de una cancha de fútbol al minuto para satisfacerse. Esa es la cantidad de bosques que se talan para la industria papelera. Es imposible que la naturaleza pueda resituirla a esa velocidad. Entonces, si nosotros ponemos nuestro granito de arena y lo podemos reciclar, estamos haciendo eso. Damos tiempo al planeta para reforestarse. Luego, prolongamos la vida útil de los materiales ahorrando dinero y recursos. Los nueve primeros son todo el tema de nuestra ayuda al medio ambiente. Y la última razón es la razón de ayuda de responsabilidad social. ¿Cuál es? Que uniéndonos a la campaña de reciclaje, reciclame, cumple tu papel, se colabora con el financiamiento de becas e infraestructura para los niños y niñas con discapacidad fundadas. La siguiente, por favor. Y esta es la campaña. Se la presento. Bueno, ya la conocen porque ya están trabajando ustedes en la municipalidad. Reciclame, cumple tu papel. Y el objetivo es, uno, el que ya habíamos hablado, el de apoyar la preservación del medio ambiente y, dos, contribuir a la educación de niños y niñas con discapacidad. Al inicio les explicaba lo que era ARIE, ¿no? El tema de todo nuestro centro que tenemos terapias de rehabilitación y todo lo recibido con lo donado es para estos niños. Siguiente, por favor. Este es el pequeño contenedor, el pequeño contenedor que está en los diferentes edificios de la municipalidad, ¿no? Y un tip, un tip es súper, súper fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos el contenedor que está cerca de nuestra oficina en general y nosotros decimos, ay, no, este papel me tengo que parar, no, mejor lo boto al tacho que tengo al lado, ese contenedor me queda hasta el otro lado, no, no voy a caminar. Pero lo que tenemos que lograr es que el reciclaje sea un hábito. Eso es el ejercicio que tenemos que lograr. ¿Y cuál es? Nosotros ya finalmente redujimos a la producción de papel, lo reusamos y hemos destinado para reciclaje. ¿Qué hago con ese papel? Lo pongo al lado de mi escritorio, lo pongo al lado y a media mañana o mejor dicho a mediodía cuando me voy a almorzar me paro porque me tengo que parar para ir a almorzar y en ese momento es que recién lo dejo en el contenedor de papel. Luego, final de día igual lo vuelvo a dejar todo lo que he podido utilizar en la tarde de papel y lo dejo en el contenedor. ¿Difícil? No. No es nada difícil. Lo que ocurre es que tiene que ser un hábito tiene que ser un hábito como que me lavo los dientes tiene que ser un hábito como que me peino me pinto no sé ¿no? Reciclo reciclo esa es la idea ¿no? La idea es no solo por el tema de medio ambiente sino que estamos ayudando a los niños de fundades. La siguiente por favor. Bueno eso es un poco las condiciones que les hemos pedido a la municipalidad para que nos pueda ayudar es el pedido de que cada vez que nosotros vayamos o nos llamen para venir a recoger el papel sea por mínimo 200 kilos 200 kilos dicen wow que cantidad pero si lo pueden hacer como van a ver les voy a explicar que ustedes lo están haciendo maravillosamente 200 kilos pero ¿por qué esta cantidad? por el tema de costo logístico porque si yo vengo y recojo menos más me va a costar venir a recoger que el papel mismo esa es la razón es un punto de quiebre meramente económico la siguiente estos son los papeles ese es súper importante estos son los papeles que se reciclan porque hay papeles que no se pueden reciclar los papeles lo que tenemos que aprender no son los papeles que no se reciclan porque son los menos los más chiquitos después son el universo entero versus los que no se pueden reciclar los que no se pueden reciclar es el papel autocopiativo el de facturas ese papel que cuando yo escribo se marca atrás ese es el autocopiativo luego el térmico de fax bueno que ya no existen fax casi no pero por ejemplo el voucher que me dan en el banco ese pequeñito ese papel medio encerado ese no se recicla luego las etiquetas autodesivas tipo sticker no se reciclan luego los cartones de bebida los tetrapack si se reciclan pero no para la campaña de papel hay otra campaña que es para el tema porque no se hace papel con el tetrapack no se hace papel tetrapack se hace en carpetas a los niños de preescolaridad son niños muy chiquititos de dos y medio a cinco años de edad son niños en abandono son niños down o niños con diferentes niveles de retardo son niños que tienen de repente autistas y que les damos que les damos terapias de lenguaje terapias de psicomotricidad fina psicomotricidad gruesa todo esto también terapia ocupacional que es todo el tema de sus manitos para que puedan finalmente tomar un vaso de agua puedan escribir puedan moldear todo lo que lo que todos los niños quieren hacer al entrar al colegio agradecemos la participación de la ingeniera Verónica Chávez de Fundaves que trató el tema reciclaje en la municipalidad de esta manera la ceremonia de lanzamiento del programa de coeficiencia institucional ha concluido agradecemos la presencia de todos ustedes muy buenas noches aplausos 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 aplausos